Las denominadas autodefensas Unidad de Barranca Bermeja generaron terror en diferentes sectores de la ciudad tras la aparición de varias banderas colgadas y algunos grafitis alusivos a esta organización ilegal. La comunidad reportó estas acciones que atentan contra la seguridad ciudadana. Los sectores donde habrían aparecido estos anuncios fueron el Caño Las Camelias en el barrio La Tora, Puente del Intercambiador, Entrada del barrio Kennedy en la cancha de microfútbol, Escuela del barrio La Paz y el barrio Ciudadela Pipatón. Los habitantes del barrio El Boston vieron interrumpida la tranquilidad al conocerse sobre un nuevo atentado sicarial, esta vez contra Oscar Eduardo Arrieta, propietario de un taller de motos. El hombre recibió un disparo, al parecer con un arma traumática por parte de desconocidos. En el mismo hecho, otro hombre identificado como Diego Santo Domingo resultó herido. Las víctimas fueron trasladadas hacia un centro asistencial donde se recuperan de las heridas. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre estos actos delincuenciales.